¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo del automóvil. Y bueno, ahora les voy a hablar de este coche llamado Min Metal Motor Sasani. Como dice el título aquí, saluda al primer Hypercar de India. Bueno, como sabemos esta máquina promete tener unas prestaciones de infarto y su diseño no va a dejar a ninguna persona indiferente. Y bueno, hablemos de aquello. Bueno, cuando uno habla de fabricantes automotrices con pasaporte La India, los primeros nombres que se le viene a cualquier persona a la cabeza son Tata y Mahindra. Sin olvidarnos también de Maruti Suzuki, una filial de la japonesa Suzuki, que es una de las marcas más destacadas del país. Sin embargo, existe un nuevo jugador en la partida y se llama, y este fabricante se llama Min Metal Motors, una compañía fundada en el año 1014 que tiene la intención de fabricar una gama completa de coches eléctricos de alto rendimiento que se va a comercializar en todo el planeta. Bueno, la primera vez que se habló de esta empresa fue en el año 1015, año en el que presentaron algunos bocetos digitales de lo que se convertiría en el primer coche superdeportivo fabricado en India. Ahora, la triple M quiere dar un paso más al presentar su modelo Asani, que es un hiperdeportivo totalmente eléctrico que promete tener cifras de infarto y cuyo diseño está claramente inspirado en el logotipo de una compañía que fabricó mucho, que trabajó mucho la aerodinámica, porque este vehículo presume de un coeficiente aerodinámico de 0.26. Bueno, construido sobre una plataforma de aluminio altamente flexible, este Min Metal Motors Asani utiliza componentes modulares que permiten abaratar su construcción y a la vez van a servir para dar forma a futuros lanzamientos de esta firma automotriz. Esta asegura que este hiperdeportivo es capaz de lograr una aceleración lateral de 2G y que su suspensión posee un sistema de doble horquilla y unos amortiguadores adaptativos, así como un equipo de frenos ventilados de carbono. En lo que se refiere a sus especificaciones, esta Asani posee motores eléctricos que le permiten tirar al asfalto una potencia de 1000 caballos y un par máximo de 1000 Nm, siendo capaz de tener como aceleración de 100 km por hora tan solo 2,1 segundos y tiene como velocidad máxima 350 km por hora. La encargada de almacenar la electricidad es una batería que posee 120 kWh de capacidad que permite recorrer hasta 525 km con una carga completa. Min Metal Motors no va a publicar imágenes de la sección interior de su modelo Asani, pero sí dice que el coche va a poseer asientos ergonómicos avanzados y pantallas de tecnología de realidad aumentada. Aparte de eso, también estará equipado con control de crucero adaptativo, un asistente digital, vectorización de par y detección de ángulo muerto, entre otras cosas. Sin olvidarse que los clientes que lo compren podrán actualizar el automóvil de manera inalámbrica. Y además la empresa no estableció ningún cronograma para el lanzamiento de su modelo Asani ni tampoco comentó nada sobre el precio, pero sí la página web oficial de esta marca ya está aceptando reservas. Y bueno, con esto me despido. Adiós, comifuera. Chao.